¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este lunes 6 de julio del año 2020. Un lunes, podríamos decir, de temporada de invierno, aunque no con lluvias tan copiosas como las que tuvimos el fin de semana. Sin embargo, les saludamos muy cordialmente. Hay mucha información que ya anticipábamos en nuestros titulares y que vamos a ir desarrollando junto a mi compañera María René Pérez de Onker a la distancia. María René, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes, saludándoles desde casa para informarles sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país y, por supuesto, en el mundo, no solamente con todo lo de la pandemia, sino que también noticias varias de Guatemala. Pero vamos a iniciar, Luis, como lo habíamos hecho en todas las noches, dándonos usted los datos y las estadísticas de los pacientes de hoy. En efecto, María René, también nos hablamos de la facilidad de la tecnología para presentarles a través de nuestro wall la cantidad de casos que hoy se dan a conocer, que son exactamente estos, 724. Vean ustedes el gran número. Pero es cierto que ya no es el de los 1.200 que tuvimos el viernes y sábado, pero se parece al de ayer de 747. De tal manera que hoy tenemos 724 casos de 256 mujeres y la mayoría pues siguen siendo caballeros hombres de género masculino, porque también hay de todas las edades son 468. de 2.324 pruebas. Hoy bajó a la tercera parte la cantidad de positivos en relación a las pruebas. Ojalá que este sea un buen indicador. Todavía no podemos hacer ninguna inferencia, pero pues es una tercera parte los que han dado positivo dadas estas pruebas. Los confirmados hasta el día de hoy, lunes 6 de julio, son 23.972. Este es el gran número que sigue creciendo y los activos están cercanos a 19.560. Son los grandes números el que seguramente nos está dando en qué pensar y los activos que tenemos pues muchas personas en cuarentena con los síntomas, otros asintomáticos y muchos contagios desafortunadamente en el país con una curva que sigue creciendo, con una proyección todavía para algún tiempo, pero que estamos obligados todos a contenerla. Así que son los grandes números de la pandemia del día de hoy con lo que empezamos. Pero también con esta noticia, vea usted, este lunes trascendía que las autoridades de justicia otorgaron una medida sustitutiva, un permiso especial al ex ministro de Salud, Jorge Viviavicencio, para que regrese temporalmente a su vivienda luego que fuera diagnosticado con el coronavirus. Este 6 de julio, en el juzgado de mayor riesgo de, a cargo de Erika Lorena Ifán, se analizó la petición del abogado defensor Mario René Cano Gutiérrez de otorgarle un arresto domiciliario al exfuncionario Jorge Viviavicencio y a su hija Saray Viviavicencio, considerando que se ha superado el peligro de fuga. No existe la intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público y principalmente, según el abogado, porque Viviavicencio dio positivo a COVID-19. La juez del proceso asalto al Ministerio de Salud rechazó modificar la prisión preventiva por una medida sustitutiva. Sin embargo, sí le otorgó a Viviavicencio un permiso especial para estar en su casa unos días. Según el abogado defensor, su patrocinado fue diagnosticado con COVID-19, por lo cual necesita unas semanas para poderse recuperar de este virus. En este caso, llamado asalto al Ministerio de Salud, según una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Viviavicencio, su hija y otras personas sustrajeron más de 50 millones de quetzales de esta cartera salubrista en el 2012 a través de contratos ilegales y decenas de plazas fantasmas autorizadas. En Villanueva se reportan 27 personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus de Wuhan. El total de vecinos infectados es de 1.500 en todo el municipio. En el municipio de Villanueva se han registrado 1.508 casos de COVID-19. De ellos, 27 personas han fallecido. 10 de Peronia, 9 en el Mezquital, 5 en el centro de Villanueva y 3 en Ciudad Real. En el municipio hay 613 casos activos, 868 personas se han recuperado y 1.892 están en cuarentena. Queremos comentarles que hasta la fecha tenemos 1.508 casos desde que inició la pandemia hasta el pasado viernes, donde se actualizaron los datos por parte del Ministerio de Salud. Nosotros extraemos estos datos según el informe de los cuatro centros de salud que existen dentro de nuestro municipio. Están ubicados en Ciudad Real, Peronia, El Mezquital y el centro de Villanueva. Pendientes de resultados tenemos alrededor de 2.511 casos, los cuales el Laboratorio Nacional no ha dado esos resultados y estamos al pendiente. En cuarentena tenemos 1.892 casos, así de que nosotros tenemos ese reporte por parte de las entidades de salud pública. También queremos dar a conocer que las zonas más golpeadas han sido la zona 12, que es parte de Ciudad Real y también El Mezquital, y por supuesto el centro de Villanueva. Las acciones que se están tomando en los mercados, como tanto en parques, también se mantienen los operativos para el cierre de los mismos y en los mercados las jornadas de desinfección son masivas. Según el vocero, hasta la fecha tienen pendiente el resultado de 2.511 pruebas de COVID-19 de sus vecinos. Ante ello, siguen recomendando no visitar o permanecer en parques, ya que estos siguen acordonados y evitar salir de sus viviendas a menos de que sea totalmente necesario. Información sumamente importante para todos los vecinos de Villanueva, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que el número de contagios es alto, el número de casos, 1.500 en esta jurisdicción, y por lo tanto hay un mayor riesgo. Veamos también este dato que es interesante y que hemos preparado para ustedes. Hasta el momento, como les habíamos dicho, desprendido de que hoy se reporta 47 recuperados. Esta es la cifra más actual, la de 47 recuperados, la que se da a conocer hoy, que en todo caso corresponde, pues según la nueva tónica, a las últimas 24 horas, es decir, al cierre de ayer domingo. Pero de esos 47 recuperados se llega a una suma de 3.429 recuperados en todo el país, en lo que va de la pandemia, de los 23.972 que han dado positivo. Tenemos que estos 3.429 significan un 14%, es baja todavía la tasa de recuperación, vamos por un 14% de los recuperados relativamente, o en relación más bien a los confirmados, son los números de hoy que nos sigue dando esta epidemia en el país. Pasamos a otras noticias también, ya que el Ministerio de Salud ha dado a conocer que a las personas que resulten contagiadas con virus, pero que puedan recuperarse en casa, se les estará dando un tratamiento denominado ambulatorio. Así lo da a conocer Jensi López, quien informa desde casa. Efectivamente, compañeros, según expertos en medicina, al menos el 95% de los pacientes positivos a COVID-19 se pueden recuperar en sus hogares, todavía sean leves o asintomáticos. ¿Sabía usted que el Ministerio de Salud les otorga un tratamiento ambulatorio? Este consiste en varias dosis de hipoprufeno, azitromicina y también en zinc. Se tiene previsto también que en el próximo mes autoridades del Ministerio de Salud les incluyan varias dosis del desparasitante ivermectina. Primero se les da un plan educacional de cómo manejar esta problemática, ¿verdad? Eso es determinante para que el paciente tenga una educación real, objetiva y de cómo manejar este proceso. Por otra parte, diariamente existen equipos que nosotros le llamamos ERI, equipos de respuesta inmediata que están visitando a estos pacientes personalmente o se les está llamando por teléfono para ver cómo va evolucionando la situación. Y tercero, se les está brindando también medicamentos básicos. Actualmente, el Ministerio de Salud pues está dando los tratamientos básicos de acuerdo a cómo se evaluó al paciente y en base a eso se le dan los medicamentos indicados. Prácticamente se les da un antiinflamatorio tipo hipoprufeno. Insisto, hipoprufeno porque hay otras personas que toman el acetaminofén, el paracetamol y eso lo que quita son los síntomas. Por otra parte, dio a conocer que se continúa monitoreando la salud de los pacientes positivos que se recuperan en sus hogares. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Dos de cuatro centros de bienestar respiratorio están al servicio de la población, tanto en la zona 7 como 18 respectivamente. Sin embargo, están por inaugurar dos centros más para que puedan atender a personas que tengan síntomas de COVID-19 pero que puedan estar en sus casas, por supuesto, y esto será en zona 6 y 21. El segundo centro de bienestar respiratorio fue inaugurado en la colonia Castillo Lara, en la zona 7 capitalina, con el objetivo de brindar ayuda médica a los guatemaltecos que presenten afecciones respiratorias o tengan sospechas de ser portadores del COVID-19. El alcalde capitalino, Ricardo Quiñones, indica cómo será el funcionamiento. Las clínicas serán atendidas por personal de salud capacitado y tres médicos que brindarán ayuda por medio de telemedicina. Hoy, que es Administración, Vulnerabilidad y Emergencia, está detrás de estos esfuerzos y sobre todo el día de hoy poder decirles que con este centro de atención vamos a poder alcanzar los vecinos, los vecindarios y los hogares, particularmente de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Tenemos una capacidad de atención muy parecida al de la zona 18. Estamos apuntándole a poder atender 128 personas de manera diaria. Además, esto sumando a nivel mensual, estamos más o menos situados en las 3 mil personas que puedan ser atendidas. Tenemos el día de hoy, como ustedes lo vieron, médicos que atienden a la distancia con un sistema moderno y tecnológico. Ya los médicos están listos, por el momento son tres, con la posibilidad de llegar a cuatro y hasta cinco de ser necesario. De esta forma, el alcalde da a conocer que se planea inaugurar dos nuevas clínicas en zonas 6 y 21 junto a centros móviles. Nosotros estamos ya trabajando en este momento para poder aperturar un centro de atención para ocupaciones respiratorias en zona 6 y en zona 21. Estos son los otros dos centros que ustedes van a ver en los próximos 15 días, uno la siguiente semana y el próximo la siguiente, la consecuente semana. Y vamos también, después de esto, a empezar a trabajar en los centros de atención móviles. Vamos a empezar con dos de ellos. Ustedes han visto cómo las computecas móviles llegan a distintos barrios de la ciudad. Vamos a acomodar, en principio, dos de estas computecas móviles para que tengan la capacidad de ser centro de diagnóstico móvil. El primer centro de bienestar respiratorio fue instalado en la zona 18 capitalina, hace aproximadamente una semana. Y a las personas que se les diagnostique un padecimiento respiratorio severo, se les hará llegar a su domicilio los medicamentos básicos que necesitan para poder tratarlo. Revisemos ahora cómo está el reporte de los fallecidos. Desafortunadamente, el más actual nos arrojó un número de 34 fallecidos. Es un número alto para la media que hemos venido manteniendo, aunque hemos tenido días todavía mayores. Pero podríamos decir que la propensión al fallecimiento está en esta dimensión de 34. Nueve se reportan fueron mujeres las que fallecieron en las últimas horas y 25 los de género masculino, los hombres 34 fallecidos en las últimas horas. Estamos llegando casi a mil fallecidos en el país. Seguramente a este ritmo mañana lo alcanzaremos desafortunadamente contra 23.972 casos. ¿Recuerdan ustedes la tasa de mortalidad en otros países? En Guatemala esto se sustúa en un 4% de los confirmados. 981 significa un 4%. Hay otros países que tuvieron una tasa menor de mortalidad, un 2, 2.5%, 3. Pero Guatemala sí está teniendo una tasa alta de mortalidad. Es decir que de cada 100 confirmados, 4 van a fallecer en torno al coronavirus. De eso es importante tener la cifra y el dato para evitar los contagios. Pero vamos a ver precisamente en esa misma dimensión cómo hoy era inhumada la primera víctima mortal del interior del país. Estamos hablando de San Andrés Shekul en Totonicapán. ... información sobre el fallecimiento de un paciente por COVID-19, quien residía en Quetzaltenango y murió en el Hospital Departamental de Totonicapán. Les agradecemos el apoyo que se nos pidió por parte de las autoridades al Ministerio de Salud a través del personal de salud de ir a marcar el lugar donde iba a ser inhumado. Y el personal de salud, con los protocolos ya establecidos y proporcionados por el Ministerio de Salud, realizó su labor apoyando de cerca a la familia para poder trasladar el cuerpo del Hospital Nacional de Totonicapán hasta el cementerio de San Felipe Shekulú. Personal de salud hizo un llamado para continuar con las medidas preventivas y de contención del COVID-19 en este municipio. Pues ya con este caso, pues ya son tres los que suman al municipio, por lo cual recomendamos a las familias, a los vecinos, por favor, utilizar su mascarilla adecuadamente, puesto que nadie busca enfermarse, y puesto que muchos de los casos a nivel nacional son asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden presentar ningún síntoma y que muy pocos lamentablemente se complican y de ese bajo porcentaje que se ha complicado, pues lamentablemente pueden fallecer. Sobre todo si tienen algún tipo de enfermedad que les pueda complicar. Un reporte de Leopoldo Vaz desde San Andrés Shekulto, Totonicapán. El municipio de Misco registra un promedio de cuatro asumaciones diarias, tanto de pacientes que han fallecido por COVID-19 como también por enfermedad común. Más de 30 personas han fallecido en el municipio de Misco, víctimas del COVID-19, según el registro de la municipalidad local. Además, se reportan casi 400 casos solo entre abril y junio. Entre abril a junio tenemos el dato correspondiente de 399 casos positivos. Esto nos lo han accedido los centros de salud, así también como el número de casos que hemos trasladado como bomberos municipales de Misco, ya que son los únicos que están haciendo el traslado correspondiente por casos positivos de COVID-19. Por zona, tenemos en zona 1, en estos momentos un aproximado de 60 casos positivos. Zona 2 son 4, en zona 3 son 10, en zona 4 son 12, zona 5 son 16, en zona 6 son 92 casos, en zona 7 tenemos identificados 58, en zona 8 son 8, en zona 8 son 8 casos, en zona 9 son 7, en zona 10 tenemos 75 casos, en zona 11 28, estos son los casos que hemos contabilizado dentro de nuestra jurisdicción. Las zonas 6, 10 y 1 es en donde más casos de COVID-19 se han registrado dentro del municipio de Misco. Este lunes el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se reunió con el embajador de Taiwán y recibió una donación de un millón de mascarillas y miles de trajes de protección para el personal médico que combate el coronavirus. Hoy 6 de julio es un día muy especial, el embajador Lino Li Chen, embajador de la República de Taiwán, viene hoy a darnos un gran donativo de Guatemala. Son 3 mil trajes de protección personal, son un millón de mascarillas que nos van a ayudar para que la podamos repartir a todas las áreas de salud y además pruebas para poder identificar a las personas que porten hervidos. Muchísimas gracias al gobierno de Taiwán una vez más, embajador, por ese soporte, por ese apoyo que de amigos nos han brindado. El gobierno que sin duda alguna más nos ha colaborado en esta emergencia. A ustedes, estimados amigos, muchísimas gracias. Sigamos luchando, distanciamiento social, uso de mascarilla, protejámonos. Si usted se protege, protege a los demás. Si yo me protejo, protejo a los demás. Y si nos protegemos todos, nos protegemos a nosotros mismos. Ahora que estamos de regreso, lo hacemos para darle un vistazo al mundo en cuanto al avance de la pandemia se refiere. De tal manera que vamos a observar cómo este mapa se sigue pintando de rojo y sobre todo en esta parte de los Estados Unidos. Y cómo no, si hemos alcanzado ya casi 12 millones. El número exacto al momento es de 11.593.181 en todo el mundo, correspondiendo 2.935.712 a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el centro de la pandemia. Claro que si le agregamos y sumáramos Latinoamérica, los números son complicados porque solo Brasil tiene 1.623.284 casos. Es decir, estos son los dos grandes registros en torno al coronavirus. Pero la India, hay que ponerle mucha atención, está creciendo. Claro, con su alto número de población mundial, pero la India, que había estado en cifras inferiores, está aumentando su número de contagios hasta llegar ya casi a 700.000. El número exacto es 697.413. Y Rusia también está con un número elevado. Entró después en el contagio del coronavirus en Europa, pero ya Rusia tiene un número mucho mayor que otros países en donde se dio la pandemia como España e Italia, que España se queda por el momento con casi 252.000 e Italia más bien con 242.000. Entonces, los casos que destacan hoy en el panorama mundial es este tercer lugar para la India, luego Rusia. Y aquí, esta quinta posición para Perú y Chile, en una sexta posición en México, en una octava posición del caso de contagios. México ha alcanzado 261.750, casi 262.000. Es alta la tasa de morbilidad en México. De tal manera, pues, que todo esto nos lleva a analizar el número de muertes que se ha dado alrededor del mundo, que llegan hoy a 537.504 fallecidos en todo el mundo. La mayor cifra de fallecidos la ha dado Estados Unidos con 130.284 defunciones. De tal manera que es el país donde más se han registrado muertes. Prácticamente el doble de lo que tiene Brasil, que tiene 65.487. El Reino Unido, que allá tiene un menor número de contagios, es el tercero en cuanto a muertes. De tal manera que le siguen Italia y México. Mucha atención. México está con el quinto lugar mundial de muertes, con 31.119 fallecidos, por encima de los casi 30.000 que tiene Francia y 28.000 que tiene España. Una cifra que nos da esta última columna es que de los 130.000 de Estados Unidos, casi la cuarta parte vino del área de Nueva York con 32.219 muertes. Estas son las cifras de la pandemia a nivel mundial que desafortunadamente sigue creciendo, pero que tiene a nuestro hermano país, México, pues, con estos números y sobre todo, pues, lo que se da en toda Latinoamérica, de lo cual Guatemala no es la excepción. Y, claro, en números relativos quizás también tengamos alguna incidencia fuerte. Yo sé a lo que hay que ponerle mucha atención. Muchísimas gracias, Luis, por esos datos a nivel internacional. Pero ahora vamos a ver cómo los guatemaltecos se encuentran también en otros países. Y es que el COVID-19 le ha arrebatado la vida a muchísimos guatemaltecos, incluso a aquellos que han decidido liberar. Y a aquellos también han sido víctimas de esta pandemia, de este virus. A continuación, le presentamos las cifras. Según datos de Cancillería, hasta el momento se contabilizan 397 casos de guatemaltecos contagiados de COVID-19 en el extranjero, de los cuales 161 han perdido la vida y 94 han logrado recuperarse. De los 141 casos que se encuentran activos, 115 se localizan en Estados Unidos, 17 en Canadá, 2 en México, 2 en Panamá, 1 en Haití, 1 en Francia, 1 en Italia, 1 en Sudáfrica, 1 en Emiratos Árabes Unidos y 1 en Japón. Estados Unidos es el país en donde más con nacionales contagiados se registran localizándose en los estados de Chicago con 42 contagios, Los Ángeles con 22, Nueva York con 14, Oklahoma y Carolina del Norte con 8 casos cada uno, Seattle, Tucson y Atlanta con 4, Phoenix, Houston, Philadelphia y Providence con 2, y McAllen con un contagio. Durante esta emergencia sanitaria personas de diferentes nacionalidades quedaron varadas en todo el mundo. Es por ello que los gobiernos de Europa Occidental, América y la costa de Asia han habilitado vuelos humanitarios para retornar a sus ciudadanos. Nos vamos al plano departamental, el principal mercado de la cabecera departamental de Jalapa permanecerá cerrado durante dos semanas, tómelo en cuenta, ya que se han detectado varios contagios por el coronavirus. Por aparte, en el inicio de la semana, autoridades municipales de Quetzaltenango reforzaron los controles, denominando un estricto control territorial con varios operativos en las entradas y salidas de aquella cabecera departamental. El día de hoy, ya a partir de las 5 de la mañana, dimos inicio a lo que es ya los puestos de control que tenemos ya aquí en Chalagarden. Esto es para mantener siempre, tratando la manera de ver que no haya mucho movimiento, tanto de vehículos como de personas, dentro de lo que es el casco urbano de Quetzaltenango. Bueno, este punto es uno de los más transitados, ya que entra mucho comercio por esta vía. Claro que sí. Fíjese que nosotros, por eso hicimos ayer, y gracias, yo se los agradezco a cada uno de los medios de comunicación que hayan hecho público esto, porque ya todas las personas que vienen por este sector, ellos ya saben perfectamente bien que acá tenemos los controles y si no tienen ninguna situación especial que venir a hacer a Quetzaltenango, van a ser retornados. ¿Quiénes pueden ingresar y quiénes no pueden ingresar, jefe? Pueden ingresar todas aquellas personas que realmente justifiquen su movilidad dentro del casco urbano de Quetzaltenango y todas aquellas personas que no tengan ese tipo de justificación, permisos, ellos van a ser retornados. Los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron capturados esta mañana en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Ambos son solicitados por la justicia estadounidense. Este lunes, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se disponían a viajar hacia la ciudad de Panamá a través de un vuelo humanitario, luego de realizar diligencias diplomáticas en el país, según informaron sus abogados. Sin embargo, a eso de las once y media de la mañana, hora programada para el vuelo, fueron capturados por personal de la sección de investigaciones aeroportuarias y la Policía Nacional Civil. en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según el informe de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, los hermanos Martinelli tenían orden de captura provisional con fines de extradición, por motivos de conspiración para cometer lavado de dinero, implicando una actividad específica, según el Código de los Estados Unidos. La orden de aprehensión fue firmada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Argoactividad y Delitos contra el Ambiente. Luis y Ricardo Martinelli al momento de la captura contaban con cartillas diplomáticas e indicaron ser diputados suplentes del Parlamento Centroamericano por el Estado de Panamá. No obstante, fueron trasladados a torre de tribunales a eso del mediodía por elementos del Centro de Pandillas Transnacional CAT de la Policía Nacional Civil. Luego de dos horas de espera, mientras que los agentes realizaban la revisión de objetos personales y el conteo de alrededor de 30.000 quetzales en efectivo, los aprendidos fueron ingresados a una carceleta de torre de tribunales a la espera de una primera declaración. Según los abogados representantes de los hermanos Martinelli, la audiencia será este martes a eso de las 10 de la mañana. El proceso penal que se sigue en contra del exfiscal Ronnie López será aplazado hasta el próximo año debido a la pandemia. ¿Qué tal compañeros? Así es, información importante en el caso de manipulación de justicia y es que el tribunal ha de mayor riesgo. En su momento fue la judicatura designada para poder desarrollar el juicio del caso de manipulación de justicia donde está involucrado el exfiscal del crimen organizado Ronnie López. En ese proceso serán juzgados Ronnie López, Maynor Macario y Verónica Montúfar por el delito de obstrucción a la justicia. Según una investigación de la Fiscalía Especial contra la impunidad participaron en la creación de un caso falsificado para acusar a unas personas de un asesinato cometido en el 2012. Los jueces aceptaron la petición del abogado defensor de otorgarle al ex jefe del crimen organizado Ronnie López un arresto domiciliario sin el pago de alguna fianza económica. Además, debe firmar el libro de asistencias cada 15 días. Tiene la provisión de salir del país y la prohibición de comunicarse con peritos o testigos del caso. El exfuncionario del Ministerio Público estuvo en prisión preventiva desde febrero del 2018. Tomando en consideración la situación que vive el país por la pandemia a COVID-19, el juicio en el tribunal ha de mayor riesgo del caso de manipulación de justicia. No se podría realizar este 2020, sino hasta el 2021. Una serie de allanamientos se realizaron este día en varias zonas de la capital y también municipios aledaños con la finalidad de desarticular bandas de extorsionistas. La 31 avenida 14 calle zona 7 Colonia San Martín en este lugar autoridades de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público efectúan allanamientos en este caso para desarticular una banda de extorsionistas en este caso integrantes de pandillas que están intimidando a comerciantes y transportistas a quienes les exigen una suma de dinero a cambio de no hacerles daño en este caso de no asesinarlos. Ante esto la Policía del Ministerio Público en base a una serie de investigaciones coordinan una serie de allanamientos esta mañana. Quiero comentarles que también son allanados otros lugares de la ciudad capital así mismo como otros departamentos derivado a esta estructura criminal la cual está operando entonces a nivel país. En este caso la Policía según reporta tiene allanamientos en el área de San Juan Zacatepeque Misco zona 5 capitalina zona 7 así mismo como la colonia Resornita zona 12 en este lugar donde nos encontramos ubicados en el numeral 14-25 la Policía ya ha capturado una persona en este caso un pandillero se tiene información preliminar de que en este lugar fueron encontrados aparatos móviles utilizados para cometer la extorsión así mismo como listados de víctimas de extorsión ante esto las autoridades efectúan las diligencias para desarticular esta banda que está extorsionando entonces a comerciantes y transportistas como parte de una investigación policial. La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda en conjunto con el Ministerio Público realizaron 5 allanamientos sector de la zona 7 sector de Misco para capturar a presuntos extorsionistas relacionados específicamente incluso a muertes de esta manera se recapturó en la colonia San Martín zona 7 a Nery Orlando Solorzano de Paz de 37 años y en Misco fue capturado Axel Omar Cano Álvarez de 29 años ambos son sindicados del delito de extorsión las detenciones se llevaron a cabo inmediatamente luego de tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo que estaban extorsionando e incluso estaban amenazando a sus víctimas de muerte para poderse venir y apropiar del dinero fácil la denuncia de los ciudadanos a través del teléfono 1574 es de mucha importancia el número es atendido por nuestros investigadores en compañía de un fiscal y es así como de una manera profesional se le da seguimiento a estos extorsionistas quienes han sido capturados y puestos a disposición del tribunal correspondiente los dos son sindicados de extorsión llame denuncias de mucha importancia a su denuncia 1574 el número contra las extorsiones cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal denominada los polis de la once obviamente entre ellos varios agentes policiales fueron detenidos tras varios allanamientos en cuatro departamentos del país las investigaciones del ministerio público señalan que los cuatro detenidos entre ellos dos agentes de la comisaría once de la policía nacional civil son sindicados por los delitos de casos especiales de estafa asociación ilícita y uso público de documentos de identidad la fiscalía contra el crimen organizado del ministerio público determinó que la estructura solicitó siete créditos a nombre de agentes de la policía nacional civil a quienes les fue utilizado sus documentos de identificación sin su consentimiento por un valor de 414 mil 525 quexales los detenidos fueron identificados como Mario Antonio Carrera Revolorio agente de policía nacional civil Mirza Noemí Martínez Medrano agente de policía nacional civil Evelyn Magdalena Ramírez Méndez ejecutiva de negocios y Mariano de Jesús Ordóñez Galicia se realizaron allanamientos en conjunto con el ministerio público en distintos departamentos para poder venir y ubicar a personas que están cometiendo actos ilícitos y que rigen contra la ley es por eso que la policía nacional civil reporta la detención de dos elementos policiales que han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes y también de una persona todos sindicados de delitos de estafa es importante mencionarlo esto se realizó con base a órdenes de aprehensión pero también el trabajo de inspectoría general luego de tener información y de denuncias se hizo efectiva el ministerio público confirmó que los 414 mil 525 que exales no fueron cobrados por la estructura criminal que estafó agentes de la policía nacional civil con los supuestos préstamos y tenemos actualización informativa con nuestro compañero José Martínez ya que se encuentra en la calzada Roosevelt para contarle a usted hechos insólitos así que José adelante buenas noches por supuesto María René información de último momento que le tratamos desde la unidad móvil de Noticiete ubicada en la calzada Roosevelt y 12 avenida entre la zona 11 y la zona 7 de la ciudad capital este árbol que ustedes observan en pantalla era el que servía de soporte para una vivienda una peculiar vivienda que estaba armada de manera improvisada desde ese lugar desde hace aproximadamente tres años don Daniel Ramírez de 59 años era el huésped de esa vivienda lo tenemos acá con nosotros don Daniel para que nos pueda comentar pues lo que pasó esta noche la verdad que no sé un travieso vino y le pegó fuego ya a mi casa ¿dónde estaba usted? la verdad que estaba se buscándome como verdad pues yo no tengo trabajo entonces paso en el semáforo limpiendo vidrio con una toallita o pidiendo cualquier cosa menos haciéndolo mal pero cuando yo estaba echando una gran humazón ya no pude hacer nada ya las llamas estaban demasiado fuertes ya ¿ya no pudo rescatar nada? nada hasta tenía un dinero metido en la colchoneta y estando con los cuidados guardando mis cosas mi medicamento también como yo tomo medicina mi televisorcito tenía un televisorcito bien bonito de batería también entonces uno todo se fue ¿cuánto tiempo tenía usted de vivir en su casa del árbol? tres años ¿ya le habían robado? nos comentaba fuera de cámara ah sí como yo me ando buscando latas y de todas las maneras juntaba mi quintal para poder sobrevivir ahí venían otros traviesos cuando no me veían se subían ¿le robaron? pero gracias a Dios estoy bien y la vida nunca se hace las cosas sí se hacen claro ahí estamos pero le doy gracias a Dios primeramente y a las personas que me ayudan gracias a Dios que Dios les multiplique en gran manera a las personas que me han venido a ayudar pues esta noche voy a ir a pagar un miotelito por ahí al otro lado porque si me quedo me van a robar las cosas claro que sí don Daniel gracias por compartir su historia con nosotros ahí lo tenemos don Daniel Rosales de 59 años que hace una petición una última petición lo único que trato es de mantener aseado porque por eso es que la municipalidad no me he venido a quitar porque como soy en verdad pues soy aseado ¿ya lo conocen? ya me conocen de que la manera de mantener es limpia la área la área verde como recuerden que todo esto es de la municipalidad entonces ahí estamos bien religiositos tan lindos de que estoy de pie así es don Daniel gracias por compartir esa noche con nosotros seguramente usted amigo televidente tiene la intención de poder colaborar con don Daniel él pues está acá en este árbol ubicado en la calzada Roosevelt y 12 avenida como repito entre la zona 7 y la zona 11 de la ciudad capital él nos comentaba fuera de cámara su historia él hace cuatro años perdió a su esposa víctima de cáncer el de salvadoreño luego de esto pues dos de sus hijos tuvieron que huir hacia Canadá porque estaban siendo acechados por las pandillas del vecino país y sumido en una gran depresión se viene a Guatemala acá pues fue víctima también del alcoholismo pero desde hace algún tiempo ya él asistía a una iglesia y dejó por un lado el alcoholismo únicamente pues este era su hogar que hoy por la noche está reducido a cenizas María René las imágenes que tenemos desde la unidad móvil de Noticiete regresamos a los estudios centrales José muchísimas gracias por esta información que nos trasladas algo insólito que sucede en la calzada Roosevelt y definitivamente también es buen momento para que los vecinos nos unamos y podamos ayudar a Daniel y a todas las personas que en este momento lo necesitan vamos a la pausa pero ya volvemos con más información solamente aquí en Noticiete y hemos llegado hacia nuestro punto final y tenemos información para ustedes y es que a esta hora vamos a ver imágenes de cómo luce el volcán de Pacaya que está en actividad eructiva desde ayer estas son imágenes exclusivas que tenemos para ustedes que han llegado a la sala de redacción de Noticiete hace tan solo unos minutos tomadas por el fotógrafo Jorge Luis Mexicanos de San Vicente Pacaya todo lo que están viendo ustedes estas imágenes y esta actividad eructiva está acompañada también de retumbos y el sonido de la noche por supuesto de este gigante que está activo lanzando lava desde el cráter como podemos ver son imágenes impresionantes hace tan solo minutos gracias al fotógrafo Jorge Luis Mexicanos de San Vicente Pacaya que pues nos compartió muy amablemente estas imágenes para todos los guatemaltecos así mismo como podemos ver que está ocurriendo allí en el volcán de Pacaya en este coloso en este gigante que está activa también pues vamos a continuar ahora con Luis porque en este punto final también es importante que luego de ver estas imágenes tan impresionantes de nuestra Guatemala vean ustedes esa actividad eructiva impresionante también tenemos un servicio social para que por favor ustedes nos ayuden y se trata de un servicio de sangre con urgencia se requiere sangre o positivo para Marcos García Madrid es sangre o negativo por favor tomen en cuenta quienes se puedan donar este tipo de sangre repito o negativo para Marcos García Madrid quien se encuentra en el centro hospitalario La Paz de la zona 14 donadores pueden comunicarse al 5829 2378 o al 5990 0051 hay un teléfono más 5700179 el tipo de sangre es o negativo para Marcos García Madrid que no requiere en el centro hospitalario La Paz de la zona 14 le repito los teléfonos 5829 2378 o 5990 0051 ojalá pueda ayudarle usted a esta persona con el tipo de sangre o negativo y bien de esta manera estamos concluyendo vaya imágenes María René las que presentábamos del volcán de Pacáe que se ven a la distancia y que no dejan de ser impresionantes precisamente María René y con esto despedimos fue un gusto haberles informado nuevamente los esperamos mañana en punto de las 10 de la noche para seguir con más noticias aquí así que feliz noche para usted Luis hasta mañana que la pasen muy bien y a la pasen y a la pasen Gracias.